Seguramente pensarás Me he descuidado de los pies a la cabeza Yo sé que gozas según tu gran dolor En brazos de ser a quien hoy Le das tu amor y te equivocas corazón Mírame bien, ya no me importa No me importa, no me importa Me da lo mismo si son dos o más de cien Solo te pido por favor déjame en paz No me importunes con tu dos amantes Que tu cariño ni me viene, ni me va